Hola, hola mi querido Géminis y bienvenidos una vez más a mi canal, como siempre, gracias por estar aquí cariño, gracias por tu apoyo, gracias por tu amor, gracias de corazón, vamos a tener tu lectura semanal, recuerda que es de forma general no es para nadie en específico, puede que te resuene, puede que hayan cosas que no te resuenen, lo que no te resuena es simplemente déjalo ir al universo, pero si te gusta y te resuena, como siempre le puedes dar like, dedito arriba, la puedes compartir con tus amistades, dejarme tus comentarios y recuerda que si eres nueva o nuevo en el canal, o estás aquí para ver la lectura de esa persona, especial, pues primero que nada, hola, gracias por estar aquí, bienvenida, bienvenido y si te gusta el video y no te quieres perder el próximo, pues todo lo que tienes que hacer es activar esa campanita abajo y así te van a llegar mis próximos videos que son de forma semanal y gratuitas, así que sin más mi querido Géminis, vamos a ver que mensajes tengo para ti a través del oráculo y envíame esas maravillosas energías tuyas, vamos a sacar tus mensajes. Vamos a ver que mensajes te envían tus guías. Ok. Ok. Ok Géminis, aquí tu primer mensaje te dice que tienes que creer en tu intuición, ok, tienes que creer en tu intuición, vas a estar muy conectado esta semana con tus emociones, te vas a sentir que vas a estar como que reflexionando, ok, aquí me dice que podría surgir un nuevo romance en tu vida o podrías como retomar el control de la relación con tu persona especial si de alguna manera has tenido algún problema. Así que es como que la luna te va a estar invitando a conectar contigo porque tú vas a tener la respuesta Géminis, así que ahí lo tienes. Tenemos tu segundo mensaje y te dice que la comunicación es muy importante, tienes que comunicarte, tienes que expresarte, tienes que dejar de, ¿cómo decir? Yo te podría decir de estar pendiente quizás a los mensajes, yo siento aquí como que quizás estás mucho tiempo conectado con las redes sociales, con las cosas que se mueven, con los chismes que se dicen. Así que es quizás el momento para dejar de un lado un poquito la tecnología y comunicarte más con las personas que están a tu lado, que están en tu entorno. Así que ahí lo tienes. Quizás hay cosas, hay noticias, hay eventos que están sucediendo que te estás perdiendo por estar tanto en las redes sociales. Aquí te dice tu tercer mensaje, te dice que cuidado, cuidado con una trampa, cuidado con un engaño, ok. Te dice que esta semana, esta semana debes desconfiar, debes desconfiar sobre todo de las cosas que parecen muy, como demasiado, como demasiado buena para ser verdad, ok. Así que podrías tener que cuidarte quizás de alguien en tu entorno, podría ser alguien que, podría ser alguien que te envíe algo y tú puedas caer en una trampa, cuidado, ok. Aquí te está diciendo que es una semana para desconfiar, es una semana para tomar precaución en ese sentido. Vamos a ver ahora qué mensaje te envían los ángeles del amor, Géminis. Géminis, Géminis, vamos a ver qué mensaje te envían. Vamos a ver quién salió aquí. Fíjate cuántas, wow. Fíjate cuántas cartas se viraron y te las voy a dejar, ok. Las voy a dejar porque cuando se viran estas cartas nunca se viran. Pero fíjate, mira cuántas cartas tienes aquí. Primera carta de los ángeles del amor que se viró solita. Dice, alma gemela. Sí, se trata de su alma gemela, mi querido Géminis. Esa persona que te gusta, esa persona por la que tú tienes sentimientos. Esa persona que está en tu vida en estos momentos. Sí, es tu alma gemela. Aquí te dice que vas a tener una semana de mucha química. Vas a sentir mucha, te vas a sentir muy atraído. Te vas a sentir como especialmente atraído por esa persona. Te puedo decir, como te digo, si estás en una relación de pareja, vas a sentir que esta semana especialmente va a estar muy conectado. Aquí te dice, abra su mente. Puede ser que su alma gemela difiera del tipo de persona que espera conocer Géminis. Si estás conociendo a alguien y te parece alguien que te cae bien, pero como que nada, esa persona no es mi prototipo. Bueno, pues abre tu mente porque podrías estar más cerca de esa alma gemela de lo que tú te imaginas. Aquí te dice, puede amar sin miedo Géminis. Abra el corazón para dar y recibir la energía más elevada de todas. Así que no tengas miedo en ese sentido porque ahí estás muy bien oficiado. Y aquí te dice, si estás conociendo a alguien, te dice, seguro que es ella, seguro que es él. La persona o pareja que está buscando es alguien que ya conoces. Así que Géminis, más claro ni el agua. Ahora vamos a ver de forma general, ¿qué nos dicen las cartas para ti? Vamos a comenzar con tu energía. Vamos a ver Géminis, energía. Ok, tenemos un 9 de copas, tenemos un 7 de bastos y tenemos un 2 de oros. Bueno, vas a tener una energía de muchas ganas. Siento mucha vitalidad, siento mucha pasión, siento mucha energía. Muy buena energía, muy buena vibra, mi querido Géminis. Siento que fíjate, podría haber algo que se te puede estar materializando. Hay algo que tú deseas mucho. Aquí tienes una energía de estar atrayendo. Eso que tú tienes en tu mente y en tu corazón, mi querido Géminis, podrías estarlo atrayendo muy pronto. Siento que podría ser en materia de amor, podría ser en materia de abundancia, podría ser simplemente una recuperación que estás necesitando en materia de salud. Pero aquí siento que eso que tú estás deseando, eso que es tan importante para ti, aquí te está diciendo que se te puede estar materializando Géminis. Así que ahí lo tienes. Vas a tener una semana con una energía muy buena, una energía donde vas a estar yendo por lo que quieres, donde vas a estar peleando por lo que quieres, donde te vas a estar defendiendo, vas a estar defendiendo lo tuyo, vas a estar defendiendo quizás tus ideas, las cosas, quizás tu pareja, tu relación, tu hogar. Vas a estar como muy a la defensiva, muy protector. Ahora, tienes este 2 de oros que te dice que vas a estar haciendo muchas cosas. Es decir, que va a ser una semana intensa para ti, donde vas a estar quizás trabajando mucho, vas a estar haciendo más de una cosa, vas a estar quizás trabajando en algo de tiempo completo y quizás algo de medio tiempo también. O podrías estar trabajando y al mismo tiempo por el otro lado vas a estar haciendo algo que sea, algo que te gusta, algo que mueve o promueve tu creatividad. Así que ahí lo tienes. Vamos a ver el corazoncito de Géminis, Géminis Corazón. Vamos a ver energías. Tenemos una reina de bastos, tenemos la carta del juicio y tenemos un 10 de espadas. Bueno, Géminis, yo te puedo decir, siento que esto va a ser una semana donde tú vas a estar recapitulando. ¿Qué tú has hecho? ¿Qué has hecho tú con tu vida amorosa, mi querido Géminis? ¿Dónde te encuentras en estos momentos y dónde te visualizas? Ahora, siento que fíjate que en cualquiera de los casos, cualquier situación que tú hayas vivido en materia de amor, este día de espada me dice que quizás tú has pasado por situaciones fuertes, quizás en estos momentos todavía la estás pasando, pero aquí esta carta me está diciendo que tú estás listo, Géminis, para levantarte, sacudirte y para un nuevo comienzo. En estos momentos lo que tú quieres en tu vida, lo que tú deseas, es la pasión. Tú quieres vivir realmente, tú quieres conectar contigo, tú quieres una persona a tu lado que te provea esa pasión, ese afecto, es alguien que vaya de la mano contigo, alguien fiel en tu vida. Así que tú lo que quieres es algo que te cambie la emoción, la vibra. Así que ahí lo tienes. Si tú estás en estos momentos soltera, soltero, nuevamente te digo, aquí me dice esta carta que tú te vas a levantar, te vas a sacudir, ya tú sabes lo que quieres. Aquí siento que esta semana tú realmente te vas a conectar contigo y vas a realmente valorar, realmente vas a ver y vas a poder descifrar qué es lo que tú quieres en tu vida. Quizás este deseo que tienes acá, que te está diciendo el 9 de copas, es lo que vas a estar atrayendo a tu vida esta semana. Así que abre tu mente, abre tu corazón porque vienen cosas buenas para ti en el amor, mi querido Géminis. Así que ahí lo tienes. Géminis, si tienes problemas con tu relación de pareja, si las cosas se han enfriado, si las cosas no han estado muy bien últimamente, valora lo que tienes, ¿ok? Porque a veces tenemos algo muy bueno al lado y no lo sabemos valorar. Y esta carta también te está diciendo que lo valores y que pongas un poquito también de ti y como que disfrútate tú un poquito más la relación, ponle un poquito más de chispa y tú verás cómo te va a funcionar de maravillas. Vamos a ver cómo está la energía de la familia. Géminis, familia. Vamos a ver energías. Tenemos acá un 9 de bastos, tenemos la carta de la templanza y tenemos acá un sota de copas. Bueno, acá me está diciendo que con el 9 de bastos, el 9 de bastos me dice que hay algo que te tiene a ti como quizás trabajando en una situación con alguien. Siento que puede ser alguien más joven. Quizás estás ayudando a alguien. Quizás estás... Yo te podría decir, siento como que aquí hay alguien inmaduro, alguien más joven, alguien que quizás estás guiando o alguien que tú estás tratando de que alcance una meta. Sin embargo, la carta de la templanza aquí te está diciendo que va a ser una semana donde tú vas a tener logros, vas a tener éxitos en ese sentido. Aquí vas a tener una semana bastante balanceada, bastante armónica en ese sentido y vas a tener como que te vas a sentir que vas a retomar el control de la situación. Podría ser un joven que está como que creciendo y que cree que se la sabe toda y como que quizás te está dando un poquito de dolores de cabeza. Así que tómalo en tu caso como te resuene. Pero aquí me dice que va a ser una semana de mucho control en materia de los menores, de los hijos, puede ser sobrinos en tu caso, tómalo como resuene. Pero aquí siento que vas a retomar el control de esa situación. Vamos a ver la economía, el bolsillo, las finanzas, energías. Tenemos acá el sumo sacerdote, tenemos acá un 6 de bastos y tenemos acá un colgado. Bueno, acá me está diciendo que quizás hay monitores de las personas que has estado esperando por una nueva oportunidad, quizás por tu oportunidad, quizás estás en un lugar donde no te han apreciado lo suficiente, donde te ha tocado esperar bastante y quizás aguantar situaciones que tú sientes que no son justas para ti. Pero si de embargo acá siento un éxito total, absoluto y rotundo. Siento que lo que es para ti es para ti y siento que van a estar valorando, porque aquí con la carta del sumo sacerdote me dice que te van a estar valorando tus conocimientos. Y finalmente tú vas a estar obteniendo lo que tú te mereces, lo que tú deseas, lo que es tuyo. Aquí me dice que esta va a ser una semana en materia laboral de éxitos, va a ser una semana de reconocimientos, va a ser una semana de buenas noticias para ti. Así que siento que es como que van a estar llegando a tu vida cosas que estaban un poquito estancadas. Así que si estás peleando por un puesto, por una posición en estos momentos, yo te puedo decir que aquí te está diciendo que esperas buenas noticias porque vienen los buenos logros para ti, mi querido Géminis. Así que ahí lo tienes. Si Géminis estás desempleado, vamos a decir que estás desempleado, estás un poco estresado, un poco con una situación un poco difícil, te está diciendo que tienes que salirte de ese modo de sacrificio, ese modo de que las cosas no me salen bien o de víctima. Y aquí te está diciendo que es el momento para ti de mirar las cosas a una perspectiva diferente, ve por lo que quieres, porque lo que tú quieres está esperando por ti, pero tú eres quien tienes que tomar acción en ese sentido. Vamos a ver los estudios, vamos a ver si estás estudiando, te estás superando Géminis. Vamos a ver energías. Un dos de espadas, un as de bastos y los enamorados. Bueno, aquí te puedo decir, Géminis, Géminis, aquí hay algo ligado entre los estudios y la relación de pareja, te puedo decir, aquí hay algo que, o alguien que te apasiona mucho, algo que quizás estás estudiando algo, quizás tienes a alguien que te gusta mucho en ese lugar donde estás estudiando, y alguien que realmente cuando estás ahí como que te desenfoca, alguien que atrae totalmente tu atención. Y aquí te está diciendo el dos de espadas que es el momento para ti de tomar la decisión de comprometerte un poquito más con los estudios, Géminis. Aquí siento que tienes que ponerle más atención, tienes que realmente enfocarte más en lo que estás haciendo, porque hay alguien que te está robando la atención y que mueve todos tus sentidos. Si lo que estás haciendo en estos momentos en materia de estudio te gusta, te apasiona, pero estás un poquito entretenido con alguien en tu entorno, así que ahí lo tienes. Vamos a ver de manera inesperada qué acontecimiento vamos a tener esta semana. Vamos a ver Géminis, acontecimiento inesperado. Tenemos un 9 de oros, tenemos una torres y tenemos acá un rey de oros. Bueno, de manera inesperada algo se va a estremecer en tu vida, mi querido Géminis. Algo se estremece porque hay algo que tú, que el universo tiene para ti. Aquí el universo tiene para ti una ganancia financiera. El universo tiene para ti dinero, tiene estabilidad, tiene economía, tiene, wow. Te digo, acá me está diciendo que algo se va a estremecer en tu vida porque mira lo que viene para ti en materia de economía. En materia de economía tú te mereces algo mejor, tiene algo grande. Te digo, aquí tienes en esta, en la tirada del dinero de la empresa, del trabajo. Tienes el 6 de basto que está hablando de éxito, triunfo, triunfo rotundo, éxitos, reconocimientos. Pero acá me está hablando también de que el universo tiene algo más para ti. Géminis espera una buena remuneración, espera quizás una buena inversión, quizás espera una buena, una nueva oferta. Te puedo decir, puede venir algo, pero lo que viene para ti es como un golpe de suerte. Donde tú vas a tener dinero suficiente para esos gastos extras, para darte ese lujo, para comprarte algo muy deseado. Así que prepárate porque viene la economía en grande para mí, querido Géminis. Géminis, wow. Prepárate y abre tus arcas porque se las vas a llenar para... Y te puedo decir que eso que está llegando a tu vida es algo que llega para quedarse. Es una economía estable. Siento aquí una estabilidad, algo que va a durar, va a ser duradero. Así que confía en lo que va a estar sucediendo en materia de economía. Confía en tu intuición. Si estás haciendo algún tipo de gestión, algún tipo de, yo te podría decir, de inversión. Porque todo está a tu favor. Vamos a ver qué nos dicen el oráculo de las diosas para ti. Géminis, oráculo de las diosas. Vamos a ver, mensaje. Y dice que Géminis, la calma lo consigue todo. Así que dice, no hay necesidad de apresurarse o forzar los acontecimientos. Géminis, todo ocurre a su debido tiempo. Y ahora es tu tiempo. Así que ahí lo tienes. Wow, excelente, excelente, excelente. ¿Qué más te puedo decir yo que no te han dicho esta carta, mi querido Géminis? Te puedo decir que recuerda que si te gustó, pues dedito arriba. Compártela, compártela. Esto está buenísimo. Activa la campanita si eres nuevo o nuevo. Déjame tus comentarios Géminis y como siempre recibe todas mis mejores vibras para ti. Recibe todas, todas, todas mis bendiciones. Y nos vemos en el próximo video. Bendiciones de tu gitana. Chao.